Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Así es, me da la islam, bro Vaso y lo sabe un Para probar el sabor a fresa Así es, me da la islam, bro Vaso y lo sabe un mundo de sabor a fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema De sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma al tierra de fresa A ser feo de la islam, bro, vas a oír lo sabe un Imagina un mundo de Oreo con mucha crema De sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma al tierra de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema De sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma al tierra de fresa